¿Por qué se llegó a semejante desenlace, doctora? Sí, él tiene, por supuesto, la fundamentación para haber hecho lo que ha sucedido. ¿Cómo? Su versión, recordemos que la indagatoria es un acto de defensa puro que tenemos todas las personas al momento de declarar. ¿Ha mostrado absolutamente consciente de lo que sucedió? Él ha contado con mucho detalle y mucha claridad los hechos. ¿Arrepentido, doctor? ¿Se ha mostrado arrepentido por lo que sucedió? Sí, se ha mostrado arrepentido. ¿Coincide el relato con las pericias que se hicieron en este momento en el lugar? Sí, con algunas, otras nos han dejado dudas de lo que ha contado, de la forma en que ha procedido, pero las pericias están y, bueno, el momento de valorar o definir su situación procesal, vamos a verificar todo. ¿Se preguntó por el estado de salud de sus hijos? Sí, se ha mostrado sorprendido cuando se le ha empezado a leer las pruebas de cargo respecto de la muerte de su esposa y del estado de salud de los menores. Ahí se ha dado cuenta de la magnitud del estado prácticamente en forma textual. Es lo que él cuento, es la versión que él ha brindado a la justicia de lo acontecido en el día de los hechos. ¿En algún momento expresó acerca de esas denuncias cruzadas que había con su esposo? Ha contado todo, prácticamente todas las denuncias, los problemas que han tenido, él ha contado toda su versión, ha dado su versión. ¿Han tenido contacto con los familiares de la víctima? No, pero estamos, por citarlos, a prestar declaración testimonial justamente en base a la declaración indagatoria. Queremos también saber cómo era la relación que tenía él con la familia y de la familia con su mujer.